Pues parece que ya, ya estamos live. Estamos en vivo y directo. Pues bueno, obviamente hoy no va a ser el programa en vivo y en directo, nada más es un anuncio. Vamos a esperar tantito en lo que se conectan y mientras voy aquí preparando los comentarios y los banners, platícanos qué has hecho, Rodrigo. Pues he estado trabajando online, como tú comprenderás. Entonces, hemos estado también trabajando en una película española que ya había terminado y que se le hicieron ajustes este año. Entonces, se volvió a, se copió la corrección de color y se volvió a mezclar. Entonces, estoy haciendo esos entregables, dando las clases de edición, las clases de cine, escribiendo, comiendo bien, haciendo ejercicio. Exacto, ayer hiciste un webinar también, ¿no? Tuviste un webinar con... Ayer hice un webinar en Ameriqué, un saludo a la tribu Ameriqué. Me lo perdí. Acerca de storytelling. ¿Qué tal estuvo? Creo que estuvo bien. Imagínate, iba a ser de una hora y terminó. Empezó a las cinco y terminó a las nueve. Oh, eso quiere decir que está muy bien, o sea... Sí, entonces, había mucha más gente a la que yo esperaba. O sea, en un momento que eran como sesenta y tantas personas. Y yo dije, está muy bien. Sí, muchos comentarios, supongo, ¿no? Sí, muchos comentarios. Inclusive hubo gente de Sala que se metió, hubo gente del CCC que se metió. O sea, ya ves, todos los que están en su casa disfrutando. Por cierto, el otro día hablé con Sabrina. Te manda saludos. Ah, Sabrina. Ella es muy... Es un genio. ¿Vas a dar un curso con Sabrina? Estamos planeando un cursito, pero para... Pues después, mucho después de la contingencia. Ok, perfecto. Yo también te voy a dar un curso con Sabrina de cine de terror. Y si Sabrina... Un saludo a Sabrina. Y si Sabrina quiere de otras cosas, pero pues luego ya ves que hay más tiempo que vida. Exacto. Pues bueno, vamos a mencionar que ya tenemos gente conectada. Pues voy a poner aquí un letrero de que lo prometido es deuda, porque habíamos anunciado hace tiempo que tú habías pedido unos procesadores, unos chips de Intel para cambiárselos a tu compu. ¿Cómo va a funcionar eso cuando te avientas la instalación? Híjole. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues miren, yo sí prometí, la verdad, prometí que se iba a generar lo que viene siendo la instalación live, porque inclusive yo que quiero instalar los procesadores, lo que le digo a Thomas y me lo estoy diciendo es, pues sí es, o sea, una cosa es decir, ay, mira, qué fácil es instalarlo. Miren, nada más estoy diciendo esto, ya, ya quedó. Y otra cosa es, a ver, hazlo. Bueno, entonces yo dije, claro, trabajar de, trabajar, aventarnos la instalación del procesador live, pues creo que es algo que deberíamos de hacer. Ningún tutorial le he visto que hagan eso. ¿No? Bueno, por lo menos, este, así, real, real, todos como que tienen un elemento fake, ¿no? De que... Todos tienen elementos, es lo que, miren, también les voy a ser sincero, les voy a mostrar aquí, para que vean, en esta cámara, está súper oscuro, déjenme prenderlo, y la parita. Dice Leonardo Gutiérrez que sin miedo al éxito. No, no le tenemos miedo al éxito. Rodrigo menos que yo. Ok, este, aquí llegó, aquí miren, lo que le venimos manejando como... Llegó de Alemania, estos procesadores, llegaron. Este es una, este es un, este es uno. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Este es un Intel Xeon, así son bebés. Afortunadamente, las patitas ya no están, ya no están en el procesador, están en, en el socket. en la periferia. Cada uno de estos pines, va a un, a una patita del socket. Este es, ahora, yo les prometí, y se los voy a decir también, yo les prometí, aquí dice, procesador Xeon, E5-1650B2, Malasia, 3.5 GHz, este es de 6 núcleos. Ustedes van a decir, ¿por qué es de 6 núcleos? Si, ibas a poner de 12, claro, yo prometí instalar un procesador live, que es lo que voy a hacer, pero, no, no dije que no, no dije que no iba a practicar, ya instalé uno. Tan, ya instalé uno, fíjense, que este es el otro. ¡Wow! Este es un procesador de 12 cores, Xeon. Este es el de 12 cores, y este es el de 6 cores. Este ya lo saqué de la computadora, y, inclusive, si lo ven, es un poco más chiquito. Este es más chiquito, este 6 núcleos, 12 núcleos. Este procesador, es el que voy a instalar. Este, ya se lo quitaré a otra computadora. Quieren, quieren saber, quieren ver, cómo quedó. Miren. Te voy a poner en pantalla. Ahí está. Ya hay prueba de que se puede. 7, 12 núcleos. Ya lo instalé. Ahora, una cosa que sí sucedió, fue que yo dije, le dije a mi hermano, ayúdame a instalarlo, hoy, doy clase a las 12, vamos a vernos como a las 9, yo creo que nos tardamos una hora. Bueno, acabamos 10 minutos antes de mi clase, si no me tardé como dos horas y media. Dos horas y media, pero valió la pena. Sucedieron unas cosas que sí estuvieron bastante tensas. El domingo ya les diremos todo lo que... El domingo, el domingo verán live, cómo se actualiza una de estas compus. Este, entonces si alguno de ustedes quiere hacer una inversión, porque todo, de hecho, mi clase de, mi clase de edición tiene un, un sub, una, ¿cómo decirlo? Un sub, una subsección, que es, hablemos de componentes de computadora y qué me conviene para actualizar o comprar una, y diario en lo que llegan todos, pasamos lista, nos ponemos a hablar de computadoras, y ellos habían visto el, el, el otro procesador, habían visto cómo, cómo reaccionaba, y como yo trabajo con ellos con DaVinci, más o menos ven cómo funciona, y pues hoy que tenía este procesador, pues el rendimiento sube 112% mínimo, lo cual es bastante, bastante bueno, y, pues todas las personas que tengan por ahí una Mac Pro de bote de basura o que estén pensando en hacerse de una compu que les dure, y tienen la suficiente, uno, conocimientos técnico, conocimientos técnicos, dos, habilidad y aptitud para hacerlo, y tres, no tienen miedo de echar a perder una computadora de estas. Lo dice Agallas. Exacto. Si cumplen con todos esos requisitos, pueden ir, así como cuando cocinan, y acompáñenme para más recetas, van haciendo en su casa, un huevo revuelto, o un sándwich de jamón, bueno, pueden ir actualizándole, el procesador a su computadora. Entonces, como lo prometimos, ya pasó, ya mostramos que es cierto, que sí funciona, y aquí están los procesadores. Este es el que vivía antes en mi compu, este es el que va a vivir aproximadamente en mi otra compu, en mi otro bote de basura. Vamos a estar streameando desde este, desde este fabuloso bote de basura que tiene 12 núcleos y 64 gigas de RAM, ¿por qué no? Porque se necesita siempre el poder de procesamiento para streamear. Vamos a notar la diferencia en vivo, ¿no? Exacto. Y bueno, es lo que vamos a hacer el domingo. Entonces, si de alguna vez tienen ideas, tienen dudas, tienen lo que tengan, les voy a comentar que lo que es, bueno, lo que vamos a usar para el domingo, aprovechando que estamos aquí, Tomás y yo, vamos a utilizar este Pry Tool, es una, Pry es cuando tú haces palanca, sí, es una herramienta de nylon muy sencilla que tiene un, un spotger, ¿no? Le llaman también. Sí, es un spotger, es una mosquita y tú con estas desconectas varias cosas, es muy importante, a menos de que tengan unas uñas muy largas, luego con plumillas de guitarra funciona también. Por aquí tengo justamente unas plumillas de guitarra y también un spotger. Las plumillas de guitarra son extraordinarias, sobre todo cuando necesitas hacer presión constante, lo que yo hago es, meto el spotger, abro un poquito, meto una plumilla y voy dándole la vuelta y voy metiendo plumillas y se va haciendo como una presión constante. Y digo aquí, para que lo vean de cerca, generalmente los, los spotgers tienen como una, una mosquita y son como, pues prácticamente como un desarmador de plástico. Sí. De un lado, del otro lado tienen como una punta. Son herramientas que, yo cuando, la primera vez que compré estas cosas decía, bueno, ¿para qué te incluyen esto en un kit de reparación? Ajá. Valuables, la verdad. Están súper buenos, ¿eh? Yo tampoco. Uno, necesitas dos o tres porque luego también se llegan a fastidiar con. Sí, es normal, o sea, y si nadie se fastidió, bueno, no, es para eso, es para que lo que se marca y lo que se dobla es el nylon, no sus componentes. Exacto. No, ya ves, limarlos y demás. Pueden entronar, ¿cuál ejotes? Bueno, otras cosas que vamos a necesitar son los armadores Torx. ¿Qué, qué son? ¿6, 5? Vamos a necesitar un, este no, para que vean, este no es. Vamos a necesitar el T10. Ok. Es para todo el chasis, vamos a necesitar el T8, que es para la fuente de poder, vamos a necesitar el T5, que aquí tengo, es una, este lo tengo en, en puntita de intercambiable, que este es para quitar las, las rejillas de filtración, y vamos a necesitar el Spodger, vamos a necesitar su procesador, Intel E5 2697, 12 núcleos LGA 2011, para que lo cambien, y van a necesitar una pasta, un compuesto térmico, thermal compound, como este, este es el Cooler Master, Master Hellmaker, bastante bueno, cerámico, yo uso cerámico, porque como es, una computadora que, nunca había abierto, y con la que no, no había trabajado, el cerámico, como ya comentamos, en alguna ocasión, si se llega, a desparramar un poquito, no pasa nada, no es dieléctrico, y pues no, le iba a poner metálico, porque además, este procesador, ya lo van a ver, el domingo que labramos, este procesador, queda vertical, queda vertical, y bueno, otras cositas, que también, vamos a usar, son alcohol, para limpiar, toallitas, para limpiar, y, y mucha, y mucha, mucha paciencia, y determinación, si, no, saludos a Moctezuma, David, a Leonardo, Moctezuma, pregunta que si llega tarde, no, no estás llegando tarde, de hecho, no vamos a hacer hoy, el proceso, se va a hacer el domingo, pero estamos anunciando que, se va a hacer el domingo, pero mira, aprovechando que ahí está Moctezuma, le vamos a mostrar, que aquí está, la evidencia, de que si se puede, miren, si se puede, si se pudo, ya cambié uno, 12 núcleos, el domingo voy a poner otro, live, la, y, 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 muy bien, como ven, pues la verdad es que si se requiere, se requiere, valor para eso, no sé, no solo es valor, creo que también es curiosidad, digo, hace cuánto me avisaste, que habías pedido estos procesadores, ya tiene un rato, 16 de abril, 16 de abril, y luego todas las inquietudes, de que chin, llegarán, no llegarán, este, se van a entregar con el sistema postal, este, qué onda con eso, pero si llegaron, llegaron bien, no, entonces, pues qué padre que, que se pueda. sí, sí, ese también fue un drama, que ya se los platicaremos, eh, el sistema postal, a mí me, me, me estresó un poco, porque yo no sé cuándo iba a llegar, hubo, hubo más de un mes que no hubo rastreo, pero bueno, es que te comentaba, que una vez que llegan a aduana, como que salen, salen del sistema, se pierden un tiempo, y luego reaparecen, sí, y eso es súper angustiante, muy, muy angustiante, es como, o sea, nada, no sabes qué puede pasar después de eso, pero, bueno, aquí nos pregunta, este, Moctezuma, que qué tal las pads de Thermal Grizzly, están muy buenas, yo no las conozco, son muy buenas, este, acuérdense que Grizzly, tiene unos productos, que son, eh, son metálicos, y si los ponen mal, destruyen la picadora, talentista, tengan cuidado, eh, la de las, las cerámicas de Grizzly, están buenas, a mí se me hace mejor la Cooler Master, su porcentaje de, además de que es más barata, su porcentaje es un poquito más alto, de transferencia térmica, eh, lo, lo bueno de Grizzly, es su, sus compuestos metálicos, los cerámicos están bien, pero pues, la verdad, este es un, este es un mejor, eh, como decirlo, este es un mejor, relación costo-prestaciones, la Cooler Master. Y con esta cosa de la ventaja de, de que si se llega a desparramar un poquito, no tienes el, si no tienes ningún problema. Muy bien, ¿cómo ven? No sé, este, platícanos un poquito de, de lo que no te esperaba, o sea, dices que se tardaron dos horas y media, fueron tu hermano y tú, ¿no? Sí, sí, lo que yo no me esperaba fue que, estaba un poco más sucia de lo que esperábamos la computadora, eh, por otro lado, lo más difícil fue el chasis, lidiar con el chasis es un problemón, o sea, es complicado poner procesador, sí, es fastidioso poner la pasta, sí, pero lidiar con el chasis, madre de Dios, está apretadísimo, apretadísimo, entonces, todas esas cosas en las cuales, en los tutoriales, tú dices, bueno, entonces quitamos este tornillo, y no fue así. lo quitamos y no te enteras que se tardaron, quién sabe cuánto tiempo en quitarlo, porque hacen corte. no, mi hermano sujetaba con dos manos el gabinete, y yo con una y estaba dándole contra mi fuerza, y no se movían los tornillos, y así, ¿qué está pasando? Sí, es tan fácil el tutorial, bueno, ya lo verán el domingo, pero sí, lidiar con el chasis fue un problema, poner la pasta térmica fue otro problema, porque esta pasta térmica, es como, pega, resistor 5000 seco, entonces, lo mueve tantito y se jala toda. A ver, pon tu cámara, porque casi no se vio ahí. Esta, Master Hellmaker. Cooler Master no nos patrocina. No nos patrocina, y, digo, otra de las cosas interesantes es, pues, el hecho de que Apple, no sé si sea bueno o malo eso, pero hace los componentes con tal precisión, que tal vez hasta está diseñado para que entre con una tolerancia de micras, ¿no? Entonces, que un humano trate de sacar eso. Cualquiera creería que Apple es así, pero una vez que te pones a desarmar las cosas, te das cuenta que más bien se fija en los acabados, porque por dentro. No, por dentro, a mí, digo, a mí me ha tocado ver todo tipo de cosas, yo sí he llegado a destrozar que el alambrito de la antena, que no lo puedes volver a poner, ya estoy medio segatón, entonces también cuesta trabajo enfocar la vista y el pulso que no te tiembla y demás, pero sí se necesitan herramientas bastante sofisticadas para eso. Sí, sí se necesitan y es complejito y... Digo que ahí sí no sé, nunca he desarmado de los iPhones recientes, pero tengo entendido que se mide tanto la carcasa como la placa de vidrio y como hay ciertas tolerancias, van tratando de buscar cuáles carcasas coinciden con el tamaño de ciertas placas para que queden perfectamente selladas. Y pues digo, desde que yo vi por primera vez estos diseños, aunque Apple luego admitió que no fue el camino correcto, que de alguna forma, como lo dijeron en un keynote, que se encerraron, o sea, en vez de llegar a la esquina del cuarto, de alguna forma como que se encerraron en un diseño redondo y recapacitaron y sacaron otra vez la Mac Pro, el último modelo, pero a mí ese diseño del cilindrito, la verdad es que sí, siempre me ha gustado. Hay unas plequitas de vinil padrísimas de Minion que le puedes poner como unos lencitos. ¡Qué chistoso! Pero en contra de lo que mucha gente, bueno, mucha gente criticó ese diseño, yo creo que está súper cool. Y pues bueno, si tienes las máquinas hay que aprovecharlas. No, y además hay unas cosas que ya no entendía, que ahora sí, que ahora sí las entiendo y las conozco. Este, por ejemplo, yo creía que esta computadora tiene problemas de calentamiento, y sí, es una computadora que cuando tú la estás operando está tibia, y cuando la pones a hacer cosas se calienta, pero justo eso es bueno, ¿por qué? Porque el calor sale del enclosure. Sí, y se disipa, o sea, está bien hecha la conexión de calor. Y el ruido de la disipación es mínimo, o sea, no, y tú, si tu procesador está en la carga máxima, de todos modos no sube el ruido, o sea, eso es maravilloso, y no desciende la eficiencia, o sea, es muy buen diseño. O sea, que si no tiene, no tiene espacio para crecer, lo cual se comprende, pero la verdad es que si tú necesitas más de, digamos, vamos a ponerlo aquí, si tú necesitas más de 12 núcleos, y 64 gigas de RAM, pues muy probablemente tampoco vas a tener una computadora. Cómprate. Sí, tampoco es una computadora que está en tu escritorio. Claro. O sea, es un rack que está en un refrigerador. No, y además, ¿de qué año es esta máquina? De 2013. 2013, o sea, estamos hablando de 7 años, ¿qué otra máquina en ambiente Windows te permite actualizar 7, 8, 9 años más adelante? Está cañón, o sea, la verdad es que sí, sí es este. Sí, no. Impresionante. Y digo, 12 cores a 64 gigas, todavía aguanta un rato. La verdad es que todavía aguanta un rato. Y las puedes poner a trabajar en renders y otras cosas, ¿no? Sí, tal cual. Pues eso era lo que les queríamos decir, amigos. Pues muy bien, saludos a Marce, que se conectó. Pues bueno, es nada más para anunciar que el domingo vamos a estar haciendo este, esta operación. Bueno, digo vamos, aunque yo voy a estar aquí nada más de mirón. Voy a estar así como Michael Jackson con sus palomitas. Exacto. Pero la verdad es que te admiro por el valor de aventarte esto y también, o sea, creo que en el fondo es curiosidad y en el fondo también es el querer sacarle una segunda vida a un equipo que tienes y que funciona bien, pero son oportunidades que se presentan y hay que aprovecharlas. Entonces, pues sí, Marmota Mota te saluda. Sí, exacto. Hola Tomás. Y pues no sé qué hora sugieres que empecemos el domingo porque ya dijimos que no sabemos cuánto va a durar el programa. Habíamos estimado que una hora, pero seguramente va a ser más tiempo. No va a durar una hora. No va a durar una hora. Pues si empezamos a las seis, yo creo que a las ocho y media ya estaremos celebrando o llorando. Dice Oscar Santana que en cuántos la vendes. Pues ya después de esto no se entiende. Curiosamente estaban carísimas. Si ustedes querían, si ustedes querían comprar esta compu de fábrica, estaba por los cien mil pesos, cien mil y tantos pesos. Absurdo. Absurdo. Es absurdo y no dependiendo del contexto. Hay mucha gente que las compró, hay mucha gente que las implementó. Yo tuve la fortuna de estar trabajando en simplemente en aquel entonces en el centro de training y éramos todo el centro de training a estos cilindritos y no era un agasaje. O sea, para replicar máquinas era, no sé, por ejemplo copiar 70 gigas de un clon de 70 gigas en 16 máquinas, nos tardábamos siete minutos. ¡Guau! Siete minutos. ¡Muperbien! Con un clon en un, pues en un servidor. Ajá. Ahí es cuando toda esta inversión se paga. O sea, el tener 64 gigas de RAM te permite una velocidad impresionante de copiar y arrastrar cosas de un lugar a otro. Sí. Y esto era con una red gigabit de Ethernet. O sea, no era tampoco, un poco fibra óptica o. Pero era un servidor migrando los archivos a diferentes computadoras. Y claro, me tardé dos meses en hacer eso. Ajá. En hacer el clon master, pero fue un proceso muy padre, un proceso aprendizaje también muy padre. ¿Puedes hacer un Daisy Chain de Thunderbolts? Exacto, ¿no? Puedes hacer una granjita. Ajá. Sería bueno. Pues bueno, entonces, pues más o menos estimamos que, pues apártense unas dos horas, tengan palomitas a la mano. De su vida. Porras a Rodrigo, ¿no? Pídanse una buena botana. Exacto, ¿no? Y, pues no sé, ¿a qué hora sugieres que empecemos el domingo? Eh, qué buena pregunta. ¿A las seis? ¿Seis? Ok, para regresar a nuestro, a nuestra, a nuestra área de transmisión. Perfecto. Miren aquí, los que están viendo pueden ver cómo voy a guardar en un papel de baño especial para procesador Xeon. Este procesador de 12 núcleos, que se va a instalar el fin de semana. Y luego el otro. Si además tienen dudas o preguntas o, no creo que alguno de ustedes quiera irlo haciendo junto con nosotros, en casa, pero pues qué tal que hay por ahí un loco. Acuérdense, necesitamos. Esos procesadores que te sobran, ¿qué les vas a hacer? Voy a construir una Supermicro. Una Supermicro de 12 núcleos de 3.5 y le voy a poner todo el RAM que me sobra. Y le voy a poner Linux para ponerle DaVinci. Voy a tener otra compu de 12 núcleos. Vientos. Sí, o sea, ya está todo pensado. Y está bueno porque van a ser 12 núcleos a 3.5 con Hyperboost a 4, o 5 o algo así. Aquí están. Los usaremos próximamente. Muy bien. Padrísimo. Pues a mí sí me da un poquito de cosa, la verdad. A mí me daba, a mí ya nada más me da miedo. Exacto. Pero digo, también creo que parte fundamental de trabajar en esto es no tenerle miedo a romper cosas. Y es muy diferente romper cosas tuyas que romper cosas de otros, de un cliente. Claro. Pero yo creo que en este punto también entonces es el balance de que si el riesgo sobrepasa la, más bien la recompensa sobrepasa el riesgo. Vale la pena. Y también seguramente te conozco y esto no lo haces nada más por un capricho, no es mucha experiencia desarmando equipos. Sabes lo que haces y además, pues como dices, la recompensa es mucho mayor que el riesgo. Y pues eso también vale la pena. Sí, de hecho, en la semana cuando me manden los cartones de la película, voy a render ahí una película. Y luego voy a hacer los DSPs 2K en estas compus. Entonces ya inmediatamente. Ay, sí, qué bonito son 12 cores, pero son para chambear. Claro, claro. Y no es una, son dos compus. Sí, son dos. Muy bien. Pues este. Dice aquí Moctezuma que para hackear a COVID Roldán. Ah, ese COVID Roldán que nos tiene a todos en sus casas. Exacto. Pues bueno, muy bien. Pues ese era el anuncio. Nos tardamos un poquito más, pero valió la pena. Sí. Pues como decía por aquí, lo prometido es deuda. Entonces el domingo nos vemos a las 6 de la tarde para, para ver a Rodrigo cómo desarma su computadora. Cómo upgradeo un procesador Xeon E5 Socket LGA versión 2. Bien todos. Cuídense mucho. Muchas gracias, Tomás. Domingo. Qué gusto verte. Igualmente. Bye, Gond. Bye. 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 Bye.